Estamos visitando las instituciones educativas y en este caso en la ciudad de Bellavista, este Instituto San José, que es un colegio parroquial que depende del arzobispado. La mayoría hemos estudiado en colegios parroquiales, por eso la verdad que yo tengo palabras de agradecimiento para el arzobispado y para todos los sacerdotes que en aquella oportunidad han sido visionarios y empezaron a construir este tipo de instituciones educativas en los pueblos y ciudades del interior. Y hoy en el Instituto San José agradecerle a la representante legal, a las autoridades del colegio, al sacerdote, agradecerle a los docentes que en momentos de pandemia nunca han dejado de enseñar, nunca han dejado de educar a los chicos, a los niños, a los jóvenes. Hemos querido venir a visitarlo, a conocerlo porque es la primera vez que venimos y a poner un granito de arena, poner un granito de arena para que ellos ediliciamente puedan seguir avanzando, puedan seguir creciendo porque el colegio está hermoso, está bien mantenido, se ve que acá hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo. Toda la comunidad educativa agradece este gesto del señor vicegobernador de donarnos un subsidio para poder terminar la pileta que nosotros tanto ansiamos para que los chicos del interior tenga las mismas oportunidades que los niños de San Miguel de Tucumán o de otras ciudades. Conjuntamente con el vicegobernador vengo acompañando y trayendo un subsidio, un anhelo, como decía la señora representante legal, para la parte edilicia. Y venir a ponernos a disposición y agradecerles a todos por el afecto, el cariño y el respeto fundamentalmente con que hoy nos recibieron. Agradecemos a toda la comunidad educativa de este importante y prestigioso Instituto San José de la ciudad de Bellavista.